Si aún no estás suscrito al canal por favor suscríbete, durante este mes voy a estar regalando una edición limitada del volumen 27 de Shingeki no Kyojin con un calendario todo directo de Japón. Por favor sígueme en mi otro canal Kakashi Wine y en mis redes sociales Twitter y Facebook, van a estar apareciendo aquí. El tiempo retoma su curso. En su cuenta de Twitter, Kaokubo Shintaro, la mano derecha de Hajime Isayama en la realización del manga de Shingeki no Kyojin, ha publicado un tuit bastante interesante. Como ya habíamos estado viendo en los últimos meses, él ha estado anunciando varias cosas por esta red social. Así que su anuncio reciente fue que la serie se encuentra completada en un 80%, lo cual es verdaderamente interesante. A la historia le quedaría poco más de un año, quizás dos o tres. Sin embargo, ya sabemos en qué punto nos encontramos. Como ya había mencionado, en muchos medios se ha anunciado que este es el arco final de Shingeki no Kyojin, y esto nos viene a decir que aún estamos algo lejos de ese momento. Ya nos deja una idea más clara de dónde estamos. Esta es la segunda vez que tenemos un aproximado de en qué momento nos encontramos de la trama. Por lo tanto, la primera vez que tuvimos un aproximado de en qué momento nos encontrábamos de la historia, fue cuando el propio Hajime Isayama, en 2015 con la publicación del volumen 16 de la historia, había comentado que se encontraba completada la trama en un 60%. Es decir, que sacando cuentas, la historia debió haber terminado en el volumen 27. Y como sabemos, no fue así. Sin embargo, esto podría tener una especie de explicación. Ya que, el año pasado, en 2017, el mismo Shintaro había comentado que se disculpaba con los fanáticos de Shingeki no Kyojin que compran el manga, ya que no podía asegurarles que vayan a terminar pronto la historia. Porque al estar realizándola, salían nuevas cosas que el propio Isayama quería explorar, que cosas que debieron durar un capítulo duraban más. Y así, se fue alargando la historia hasta lo que tenemos actualmente. Sin embargo, esto nos confirma que no nos encontramos en el arco final de la trama de Shingeki no Kyojin. Que ya pensaban que este es el final. Si bien ya están intensas las cosas, aún queda un montón. Este 80% puede dar para 2 o 3 años. Si bien muchos pueden sacar su regla de 3 y decir, quedan 25, quedan 27 capítulos más o menos, pues tienen razón. Sin embargo, yo creo que Shintaro lo que nos quiere transmitir es más un aproximado. No quiere decirnos tal cual, ok, ya en 2 arcos argumentales vamos a terminar. O en 3 arcos argumentales vamos a terminar. No, únicamente nos dice, ok chicos, un 80%. Me parece un aproximado bueno, que ya nos da una idea en qué punto estamos. Que nos quedarán unos 2 o 3 arcos argumentales. Por lo tanto, se desarrollarían ya en unos 30 capítulos más o menos, quizás un poquito más, dependiendo de cómo Hajime Isayama vaya desarrollando y expresando su final en las publicaciones. Como ya lo he dicho en un montón de videos, Lavesatsu Shonen Magazine y Kodansha no tienen ninguna prisa en que Isayama termine su manga, ya que tiene muchísimas ventas. Como le he dicho, es el segundo manga más vendido en Japón. Por lo tanto, no hay ninguna prisa. Los japoneses no tienen ninguna prisa en terminar esta historia y le están dando total libertad creativa y también mucho apoyo con sus editores para poder sacar la serie mensualmente. Por lo tanto, yo considero que es un aproximado que a la serie le quedarán unos 30 capítulos, 35 capítulos aproximadamente. Y en lo personal, yo creo que quedan 2 arcos argumentales. Y uno debe de ser algo corto, sí, porque creo que debe ser el pasado, el origen de los titanes y el rey Fritz. Y ya el resto sería la conclusión de la historia, que debe de ser muy larga. Así que, chicos, es un aproximado el cual ya por fin ya tenemos. Ya sabemos dónde estamos, dónde estamos parados. Estamos en el 80% de la obra completada de Hajime Isayama. Y sí, me parece un poquito más inteligente dar el aproximado ahora y no hace 4 o 5 años que faltaba un montón. Y por cierto, antes de que salga alguien a comentar, ojalá ya se termine lo más rápido posible para que no sea muy larga y no le genere mucho dinero. O si lo está haciendo por dinero. Pero, chicos, Isayama va a estar cobrando unos aproximados 3 mil euros por cada volumen que se publique en cada rincón del mundo. Es decir, que en cada país que se publique le van a estar llegando casi 3 mil euros por cada volumen publicado. Así que dinero no le va a faltar. Esta serie le va a estar generando regalías y regalías a Isayama. Isayama no necesita más dinero. Esto ya se trata de algo creativo. Y como él quiere cerrar la que él considera la única obra que va a publicar. ¿Ok? Así que vamos a quitarnos ese pensamiento que creo que es muy de los latinoamericanos. De que, uy, sí, lo quiere hacer por dinero. Incluso a mí me dicen que hay que videos por dinero y no sé qué. No, chicos, vamos a sacarnos ese estigma de la cabeza. Vamos a quitarnos el dinero un momento de la cabeza. Y vamos a pensar un poquito más centrados, ¿no? Y el éxito aún estaba comenzando de la historia. Sin embargo, espero que este video, navideño, te haya gustado. Y si quieres consultar, te dejo la fuente abajo. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Bye.